Buenas cabros, acá The Spider con Daniel Carreño Con Daniel Carreño, Top 16, exacto, ¿cierto? 16 Top 16, exacto, del regional acá de Chile, Santiago 2014, el último del año Así que, ¿qué jugaste? Burry Nights sin Virgilio Sin Virgilio, ¿por qué? Porque no me lo conseguí a tiempo Sí, caché que por Facebook publicaba ahí desesperado Sí, pero al final me lo ofrecieron la última hora Y era muy tarde para hacer un cambio Y no pediste alguno prestado, ni un buen amigo No tengo amigos Amigos de mi amigo No me lo prestaron porque se lo prestaron a otros amigos No, no, bueno, yo que tú les pego Yo cacho Ya, entonces vamos con el deck ¿Qué jugaste con este mono? No, así que con tres Turguet Tres Graf Tres Karma y tres Ziro Los estándar, todos los Porninados y así Lo que jugaba desde siempre Los monos nuevos Dos Calcaps Y una Lich Todas están jugando Dos y uno Es que la Lich no es tan buena Pero si no me pagan un combo en particular Y el Calcap Creo que voy a empezar a jugar tres ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bueno Ganó mucho duelo ese mono Un Black Luster y un Thunder King Rayo ¿Por qué el Thunder King? Ya que al menos en la experiencia personal He vivido el primer El primer Burning Age que veo Que juega Thunder King Me gusta Y el Thunder King en verdad es una carta que molesta Es que además te podéis molestar a ti mismo Porque con el Skarm no buscáis Sí, pero el Burning Age O sea, el Thunder King molesta Y se lo quieren sacar Y se gastan recursos en sacarse este mono Entonces mientras se sacan este mono Yo ya tengo asegurado atrás una Turguía Tengo asegurados los otros monos Para hacer un Dante, lo que sea Dale ¿Y esos serían los monos? ¿Cuántos monos en total? ¿Cuáles son los monos? Eh, 17 monos, ¿cierto? 17 monos Con la magia vamos La magia, una Rank Cup Dale Un Fullish Burial No me sirvió para nada, la voy a sacar Sí Un Rey Geki Es decir, acá está el nuevo Calca Sí Yo creo que más que el Calca Ahora que me conseguí en Virgilio Va a estar el Rubik Ah, bueno Eh... Pero... Hablando de eso, está el Cash hasta conseguir Rubik Sí Sí, sí lo tenía de antes Pero... ¿Y por qué no lo jugaste al menos para usarlo para Dante? Porque... Para eso uso un Calca No Eh... Un Rey Geki Buenísimo Principio al Fin A ver el dibujo de mierda ¿Por qué jugaste esta weá que no se ve? Porque en verdad me di cuenta que el Mazo Como a los primeros dos turnos Yo tenía 7 monos en el cementerio Entonces... Es... Es una muy buena carta porque me... Me hace robar tres, tú Ya, pero para que la... Para la gente que no sabe su efecto, ¿cuál es? Actívala solamente si tienes 7 más monos en el cementerio Remueve 5 de esos monos y roba 3 cartas Aeroe of darkness Es lógico el motivo yo creo Es decir, acá hay un más 2 y acá hay un más 1 La cosa así No Y los 3 tifones Porque está jugando skill dream Y... Me molesta skill dream por la turquía Y algún odio para Clifford, no? ¿Cómo odio? No... Cydex Cydex Mucho odio Y unas cosas en el main deck Bueno, botón de strap horn Hablando del Clifford No hay una carta que se juega en Burling Ice Pero... Cuando te juegan pendulum En verdad... Mata de todo Mata de todo Y... Se lo remoí Pero eso es lo mejor Dos cortes de karma ¿Por qué no 3? Porque... Se remoye monos y no mata cartas solamente No es como la de Wind Wind Blast Prefiero jugar eso a 3 que jugar esto Doble vanity Simplemente no tengo 3 y... No alcanzo el money Tampoco me gusta mucho como va a jugar a 3 Doble lado de fuego El tercero me lo conseguí fuera de tiempo Pero igual me gustó Caleta Lo voy a jugar a 3 porque es una... Es una carta que en verdad es abuso Es que el combo De Tour Guide Graf Con esos dos así Dante De Tachai Graf Trae Skarm O Zeal Y tenía el... Labo listo Es cerdo Y después se recicla Si porque bueno el Dante Si Solo en Warning Y una Breakthrough Skill ¿Por qué uno o dos? No le voy a jugar Pero decidí jugarla al final Porque la Breakthrough Skill es una carta que... Niga los efectos continuos Niga el Magento y Fian Que si me lo juegan en contra Me lo van a ver GG Si Como dije antes 3 Wimmy Blast Y... Carta Cerda Cada vez que entran en algún deck meta es Cerda 3 Minecraft ¿Por qué el Minecraft de Main? Clifford 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 Porque buscan... Eso es mucho odio Porque buscan Y bueno Pasa mucho que... Estaba jugando mucha duality De hecho Descarté muchas búsquedas de duality con esto Y también un duelo contra Zatela Que le descarté la búsqueda del Dene Y un duelo contra un vaso Exodia Que le descarté una parte Exodia Y eso sería el main deck Y eso sería el main deck Dale Vamos con el Zaydex O este Como queráis Con el Zaydex Con el Zaydex Con una gestión Así te acabáis de decir que lo odiáis Pero lo jugáis porque te gusta Si Por lo mismo que juega el Rayo Tenés un cararraja Jajaja Porque se lo quieren sacar como tú De hecho es uno de mis cartones favoritos Pero lo doy en contra 2 Panetti Fien Porchadol 2 Raiza 2 Mobius Y 3 Monarch Stafford Todo eso Todo ese pack va junto Porque en la mayoría de las veces Que hacía Zaydex Que metía esto Esto Metía todo Y... Como que cartas sacabas Porque son muchas cartas de Zaydex Las Minecraft dependiendo del caso Sacaba... Un Tifón Sacaba... Calca Y cartas que de verdad servían a uno Y el duelo que no me servía el Alice Lo sacaba igual Dale Entonces me quedaba con... Me quedaba el caso con muchos monarcas Y el Mobius en verdad Es una carta que gana duelo Se saca del background Siguiendo 2 Chain Disappearance Por Burling Navis Para el Mirror Si... 3 Firewind 3 Firewind OP No es solo para el Clifford Contra que más Zaydex Porque hay mazos en sí Como el Jarja Que te juegan... 3 Espejos de Trapa Sombra Hasta D-Main Entonces... Cuando yo quería sacarme los Espejos de Trapa Sombra Esa risa Jajajaja Así que a mí me jugó Trapa Sombra Ponía los Firewind Y... Hay veces que pegaba el daño que faltaba para ganar el duelo Dale De hecho es un duelo que gané por la Firewind OP Nada más que decir OP Siguiendo con el... Con el extra deck Lo único que falta Dinero? Mucho dinero Mucho blin blin Mucho swag ¿Yo los swag? ¿Alguna vez bajaste los 3? Si ¿Cuánto? Un duelo ¿Uno o no más? 1 contra Goyín Que por ejemplo Lector Pérez dijo en el video de... De su deck profile que lo tiraba muchas veces entre los 3 Que intentaba siempre de hacer los 3 primer turn Pero que son versiones distintas Porque él jugaba con los Rubi Y yo como no estoy jugando Virgilio no voy a estar jugando un turner que no me sirve a nada Playade Por la arranca Temtempo Monos ganan solo los duelos Mirror Mirror Contra Yaya Me tocó contra un Yaya y pasó que Este mono le quito un material exitón Y le quito un material a un Yaya Entonces me dio el duelo solo Bueno Creshlevia Que para los que no lo conocen Remueve todo lo que batalla con él Y le puedo quitar una vez por turno en el turno a cualquier jugador un material Para que un monstruo o cualquiera pierda 800 puntos y su efecto Hasta el fin del turno Y pide 3 montos de nivel 4 Osea de nivel 4 Este mono Envocáis 2 mono especial y uno normal Este mono Si le hubiera tocado al Rick ¿Dónde tú? Le hubiera sacado su DNP Hasta ahí no va a llegar el DNP del Rick Me me pasó mucho Contra un satelar le jugué esto Y el satelar le... Juega mono Me quito el efecto Y entonces... Su efecto se puede activar en ambos turnos Si Lo bueno de este mono es que encae nadie Claro Con su pequeño amigo Pequeño 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 Ataque a 4 lucas no mas Si Por si de caso por la towers Este mono no lo puede jugar Pero este mono me salvo un duelo Ya que si me hubieran atacado No teniendo nada No teniendo nada Perdía en... Porque me ganaron 600 puntos en un duelo Lo jugué Estuve dos turnos aguantando Hasta que me salió un lado de fuego y gané Bueno Nightmare's Shark ¿Por qué no dos? Ahí tuve muchos jugando dos Porque no me cabía Es el Mainer Porque contra el satelar night es muy bueno Pero satelar te va a bajar mucho castel Pero... Da lo mismo Me dejan un Tene y me dejan la Trapa Sombra Es el Mainer Cabezazo Le mato la Trapa Sombra Va a eso nomas lo culo Me da lo mismo lo que le pasa después Acid Golem Es para Alich La conga que tiene con Alich Es muy buena Que te aguanta dos turnos Y después De Tachai Alich Negai el efecto del golem Y en la main phase 2 Bajai la downer La magiche Sí El Mainer Sí Y eso Doble downer Tres no caben Una es obligatoria para este Sí una es obligatoria para eso Y la otra es porque Quiero que los Dantes cumplan Lo de mandarme una carta del cementerio a la mano Y la downer se encarga de eso Porque si tengo un Dantes abajo No le van a poder hacer nada Y lo otro Doble postre y caluca Dos porque si juego los dos No me pueden atacar Y porque si me matan uno Recupero el otro del cementerio a la Hector Y eso Eso sí es todo Hector ¿Alguna palabra Antes de terminar con el video? El duelo más difícil Contra Wijin Fue un duelo largo De más o menos 35 minutos En un solo duelo Quedé con 4 cartas en el mazo Y Fue prácticamente suerte Robaron Fire Lake Y ganaron Y eso Y me gustó ganar todo el mazo Y espero que sirva para que la gente Que no ha conseguido Virgilio No venda su base Y juegue el mazo igual El mazo se puede jugar sin Virgilio Fuera perro Y ahí llegó el Dark Cross De comprarse una bebida Y una hamburguesa Que me agradaron, no? Bueno, a todos De hecho Dice usted a nada Que bien Hombre Un cagado Ya, algún saludo para alguien Algún team Alguien que la chupe Alguien? Jajaja Bueno, si bien no tengo team Saludos para las personas Que han estado más cercanas a mi Y me refiero a Luca Ortiz Ya, entonces Ya cabros del canal Esto ha sido el deck de Daniel Carreño Espero que les haya gustado Acá The Spiders se despide Adiós